Saludos compañeros, bienvenidos al canal de H2 Soccer. Hoy os traigo un vídeo muy especial. Seguro que muchos de los seguidores de la marca recordaréis los guantes Enigma, así que estad atentos al contenido de hoy. ¡Empezamos! Este año en H2 Soccer estamos de celebración. Conmemoramos el 20 aniversario de la marca y para celebrarlo hemos decidido reeditar algunos de los modelos más míticos con los que hemos contado durante los años. Hoy os traigo el primero de ellos, el Enigma. Los Enigma fueron una revolución para la marca. Salieron al mercado en 2009 y rápidamente se asentaron como uno de los modelos más innovadores. Mantenemos el diseño clásico del modelo pero ajustando las tendencias actuales. Es un guante minimalista, muy ergonómico y con la muñequera bien ajustada, a pesar de carecer de tira de cierre. Cuenta con una palma aquafórmula pero con una importante novedad y es que esta palma de látex se extiende hasta la muñeca. Como podéis observar, conservamos la zona central clásica. Este modelo cuenta con un corte negativo y con látex entre los dedos, lo que hace que sea bastante confortable. Lo tenéis disponible en tres colores distintos. Finalmente, destacamos de este guante que todo su dorso es de látex. Un dorso de 5 más 3, es decir, que es un guante con un buen cuerpo. La gran novedad de este dorso y lo que supone para el guante es que a pesar de ser un guante minimalista, hemos logrado mantener esa sensación de un modelo con un cuerpo robusto. ¿Qué? ¿Os ha gustado estar revisando los modelos de Enigma? Esperemos que sí. Recordad que ya los tendréis disponibles en nuestra shop. Traeremos muchas más sorpresas por el 20 aniversario de la marca, así que estad atentos. No olvidéis dar a like y suscribiros para estar al tanto de todas las novedades que os iremos trayendo y si queréis más información tenéis en nuestra web achosoccer.com o nuestras redes. ¡Ciao!